Yo no sé por qué tanto hablan, de que lo mío no encaja Yo he sido solo como siempre, no me importa nada ¿Por qué? Esta es más decirlo Yo no le paro bola a las opiniones sin sentido Que lo que loco ya empecé y no me paro Loco la firma yo nunca comparo Porque esa nota de buscar errores a mí no me cuadra, men Así es como es Yo voy tranquilo, pero desespero a veces Loco, ¿toy qué le vas si con esa mierda te creces? Estás cagado, si piensas que tú me la bajas El yo sí representa de la esquina pa' tu raja Aja, pero esa nota ya está conocida Entonces a quién le importará mi maldita vida Dejen lo suyo pa' lo suyo que lo mío es mío Para que entiendan bien a nadie confío Dejo que fluya y que nada me destruya Como quien dice hago bulla Pero para desahogarme Entre letras y poemas tengo lleno un cuaderno Tengo frases plasmadas en un cenicero Estoy loco, pero de tanto escuchar A gente que murmura dicen que lo hago mal Yo veo muchas críticas y nada es lo que aporta Detesto al crítico sincero que nada soporta Estoy harto de los que hablan de mí Si siempre he sido solo mi vida es como un free Loco en la esquina caminando como siempre Disfrutando los betas para el represente Estoy harto de los que hablan de mí Si siempre he sido solo mi vida es como un free Loco en la esquina caminando como siempre Disfrutando los betas para el represente Es que lo mío es lo mío y nadie sabe cómo es Y si no escribes mano entonces para qué Me criticas diciendo que lo mío es basura Nunca te he visto a ti, nada es cultura Si le aplaudes a alguien que se ha equivocado Y después otra huevón que canta todo drogao Entonces de qué hablamos si tú solo fomentas tu mierda Chupa, esto no se inventa Me he dado cuenta que la gente solo busca Tener vacío pero con palabras brutas Esto es absurdamente tonto Si suena bien tú vas a hacer contenido No lo soporto Que porque mencionas a germas en los telos Te computas más que bueno y por eso eres real No men, estás más que equivocado Yo sigo happy y sigo siendo el underground Que yo soy real no sé si yo lo sea Solamente menciono lo que pasa por mi brea Y las críticas que vengan no me interesan Yo soltando feed y tú manchando la compresa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video